Argentina ha vivido un super martes, en palabras de los analistas. El país ha conseguido renovar la totalidad de su deuda LEVAC en letras mensuales en pesos por un total de 617.000 millones y colocar 5.000 millones más. Algo que para el gobierno de Macri demuestra que siguen teniendo acceso a los mercados, aunque lo han logrado a un precio muy alto, con un interés mensual del 40%. El otro logro ha sido frenar el desplome del peso, que ha recuperado más de un 3% frente al dólar, gracias a la intervención del Banco Central, que vendió 791 millones de dólares. El gobierno argentino consigue así ganar tiempo, mientras continúan en Washington los contactos con el FMI para lograr un crédito, cuya cuantía no se ha cifrado, pero que podría rondar los 30.000 millones de dólares. Mientras, a nivel interno han propuesto a la oposición un gran acuerdo nacional de cara a la elaboración de los presupuestos de 2019. El FMI ha apoyado este programa económico, y obviamente sí va a haber una demanda, pero no del FMI, también de los mercados, de que dado este escalón más bajo de confianza, nos comprometamos con una aceleración en términos de ir hacia la convergencia fiscal. Ahora, eso es una responsabilidad de los argentinos. Nosotros creemos que el marco para un gran acuerdo nacional en torno a este tema es el presupuesto 2019. Pero el ambiente social es explosivo. La inflación sigue sin dar tregua, con una subida de un 25,5% en un año. La población que cobra en pesos ve como pierde poder adquisitivo a pasos agigantados, al tiempo que tiembla ante las imposiciones que vendrán asociadas al crédito duro del FMI.